A las actrices de muchachitas las veía más como hermanas y a eso me refería, que son los hermanos que vas encontrando en la carrera. Me pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Luis Miguel. Entonces, de verdad que eso fue una de las cosas muy impactantes para mí. Hacía sus giras artísticas, Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz, entonces, en fin, todas las cantantes, Angélica María, venía aquí a Los Ángeles al Million Dollar. En esa escena que hice con Pedro Pascal, cuando entra Mandalorian, fue en la temporada que acaba de pasar. A los cinco años perdí a mi padre, no sentí ningún vacío de no tener a mi padre, mi mamá fue mi papá y mi mamá a la vez, y así es como crecí. No tenía hermanos. Quiero mencionar a Salma Hayek. Salma Hayek es clave, porque Salma Hayek iba a ser una muchachita, y no fue. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Hoy estamos con un actor mexicano, que seguramente lo recuerdan por trabajos y novelas, como Muchachitas, Volver a Empezar, Mágica Juventud. Y él siempre buscó hacer los mejores personajes. También es un apasionado de la música, y él decidió ir en busca de sus sueños, dejar su zona de confort en México, como muchos hispanos, muchos migrantes en Estados Unidos. Y actualmente, pues está trabajando también en producciones de Hollywood de Estados Unidos. Y ya no me tardo más en presentar al querido y talentoso Raúl Alberto. ¿Cómo estás Raúl? Qué gusto saludarte. Híjole, pues muy emocionado. Gracias por la invitación. Alonso, a tu programa, por tu gentileza de acercarte conmigo, ¿no? Y yo con muchísimo gusto a tu público, y dispuesto aquí a tus órdenes, a decirles un poco lo que ha sido mi carrera, ¿no? Desde México y ahora aquí en Estados Unidos. Raúl, bueno, como lo mencionaba al principio, vamos a platicar un poco acerca de tu vida. Porque hay mucha gente que aún te recuerda en México por esas novelas, y eras un personaje muy querido por tu carácter, porque se veía que eras una persona muy sencilla en tus personajes también. Pero cuéntame un poco más acerca de ti. ¿Quiénes conforman tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Dónde naciste? Cuéntame acerca de eso. ¿Cómo fue tu niñez? Claro, claro. Tuvo una niñez muy normal. O sea, fui, soy hijo único. Me divertí como cualquier niño. Pasé mis mejores momentos en la Ciudad de México. Crecí con mi madre, nada más, que falleció el año pasado. Una tía, después una prima y tíos, por ahí todo. Y este, muy regular, una infancia normal y todo. Lo que sí característico mío fue que siempre tuve el gusto por el arte, siempre. O sea, aunque participaba en eventos escolares, representando a la escuela, siempre me decían los maestros, oye, tú podrías ser maestro, tú podrías, habría una directora que me pedía, y vamos a, tú siempre representas a la escuela y ganas en los concursos y distintos concursos que había en la escuela, ¿no? Pero yo siempre tenía la decisión de la música, del arte, de actuar. Era lo que me encantaba, era lo que me sentía cómodo y lo empecé a desarrollar, ¿no? Más o menos como a los seis, siete años hice un casting con un director en México, muy conocido de la época de oro del cine, que se llamaba Arturo Martínez, y me ofrecen hacer el casting para una película que se llama, que actualmente está ahí en lo fantástico del internet, que ahí están, está en YouTube, se llama El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces, era una producción donde estaba Valentín Trujillo, Beatriz Adriana, la primera película de Luis de Alba, Pedro Weber Chatanuga, este, el hijo de Arturo Martínez, y a mí me dan la parte de estelar infantil, ¿no? Era un personaje que se llamaba Cascabel, era un chico de pueblo, que tenía, ese sí tenía siete hermanos, y no quería ir a la escuela, ¿no? Me la pasaba en el monte, ahí matando lagartijas, y subiendo a un burrito, y en un pueblo. La película se hizo en Tehuacán, Puebla, y al final, pues, mi padre me regala, y el maestro que llega al pueblo a dar clases, que es Valentín Trujillo, me adopta, ¿no? Entonces, viene una serie de drama, y por esa película me nominaron al premio Cruz de Malta, que da el 49 del STIC, el Sindicato de Técnicos de México, y así empezó mi carrera profesional, ¿no? O sea, te puedo decir que a los siete, ocho años, ya estaba yo frente a una Panavision de 35 milímetros, que eso lo tengo tan grabado, porque ahora que estoy aquí en Hollywood y en Los Ángeles, me he topado con el equivalente, ¿no? Que son las Arri Alexa, las cámaras de ese calibre, de esa calidad, y pues lo veo algo como muy normal, ¿no? O sea, siempre fue mi educación, en eso crecí, y en eso me acostumbré. Después de ahí, tuve una participación en un concurso que se llamaba Juguemos a Cantar, que fue muy interesante, y ahí me marcó también muchas oportunidades. La conductora ahí era Graciela Mauri, y estaba Lucerito, estaba Lolita Cortés, que eran mis compañeros, que después me los iba a encontrar en otras cosas, y empecé a hacer relación y amistad con ellos. Algo muy interesante de ese concurso, ahí participé con un grupo que se llamaba Bavorreal, y el padrino de ese grupo fue José Luis Rodríguez, el Puma. Cuando él fue a México, mi madre lo fue a ver, y le dijo, oye, mira, te quiero presentar a mi hijo, le gusta mucho la música. Iba a entrar a este concurso, que era el más importante en Latinoamérica en ese momento, y salieron muchos artistas de ese concurso. Inclusive Pilar Montenegro, después me enteré que ella también estuvo, de Garibaldi estuvo también en ese concurso, y después estuvo conmigo en volver a empezar. Entonces, ahí entré a la parte de la música, que también me gustaba, a muy buen nivel, y tuve una experiencia que, que eso es lo único que me falta en mi carrera, encontrar ese video, lo he buscado, pero aún no. Cuando empezó el concurso, nosotros abrimos el programa de Raúl Velasco, que se llamaba Siempre en Domingo, que era el más importante de esa época. Y, y en ese momento, nos ponen a abrir Siempre en Domingo, y en el camerino, había una banquita en el Foro 2, en Televisa Chapultepec, que se cayó con el temblor del 85, que nos sentaban, era la antesal antes de salir al aire. Entonces, tú sabías que te sentaban en la banquita, y ya seguías, ¿no? Entonces, estoy sentado, y de repente llega, pensé que era una niña, ¿no? con pelo corto, que venía con un trajecito, y traía un sol en el pecho. Y yo estaba vestido, con un uniforme también para el concurso de este, como un pavo real, con una cosa así como entre cubano y colombiano, ¿no? Unas colores, porque así era el grupo. Y, y pues estamos ahí sentados, yo volteo, lo que yo creí que era la niña, voltea, me ve, nos vemos, y, hola, ¿cómo te llamas? Y le digo, pues Raúl Alberto, y tengo mi grupo, y yo creo que ahorita voy a, voy a salir. Y dice, ah, yo también, yo también es la primera vez que voy a salir. Y entonces le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Luis Miguel. Entonces, este, de verdad que, eso fue una de las cosas muy, muy impactantes para mí, ¿no? En ese momento, pues, lo iban a lanzar, y a mí también, yo iba a abrir siempre en domingo, ¿no? con ese concurso. y ya posteriormente, pues, las carreras ahí lo, lo fui viendo, fui viendo cómo creció y todo, y, pero esa anécdota me quedó muy, muy marcada en la música. Posteriormente de ahí, pues, mi inquietud por prepararme y demás. Estudié en la UNAM primero, y luego después, ahí había una carrera que era de teatro, en la UNAM, pero me tocó una etapa de, que había unas huelgas, unas manifestaciones, movimientos sociales, etcétera, del, dentro de la UNAM, y paraban, cerraban. Entonces, yo sentía como que, tengo que continuar, no puedo estar esperando. Entonces, la, la primera etapa de, de esas huelgas, o de esas, era un movimiento estudiantil, se llamaba, que por cierto, me llamaban y me decían, oye, ¿quieres participar? Tú puedes ser un gran líder, mira, aquí con nosotros. Y, no me interesaba, ¿no? Yo, yo estaba enfocado en lo que yo quería, y, y empecé a buscar alternativas, y alguien por ahí me dijo, eh, hay una escuela de Conaculta, de Bellas Artes, que, que dan clases, y son clases profesionales, con, con maestros. Entonces, apliqué, hice mi prueba, era, era igual así como, cuando aplicas para, para la universidad, y no me quedé. Entonces, yo dije, pero, ¿cómo? Si yo hice mis, yo, todos los exámenes que me hicieron, los pasé, contesté todo. Entonces, fui a la escuela, la que me correspondía, en mi zona, y hablé con el director, y me dice, no, tu examen, lo pasaste muy bien, de hecho, mira, tu porcentaje fue alto, o sea, no, no es por eso, es por poco, es por espacio. Entonces, dije, oh, caray, vengo de la universidad, de la UNAM, porque está cerrado, y vengo con la otra opción, y, no hay espacio, ¿no? Entonces, le pregunté al director, le, 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 le dije, habría forma que yo pudiera, pudiera venir como oyente, a escuchar, nada más, porque mire, me está pasando esto en la universidad, y todo, y aceptó, me dijo, sí, está bien. Bueno, la historia corta de eso, es que, de 26 alumnos, más o menos, 24, 26 alumnos que entramos, los que terminamos, los tres años, de, de estar ahí, al final fuimos seis, o sea, que mi persistencia, por querer entrar, y querer prepararme, fue independiente, de lo que, si yo hubiera aceptado, en ese momento, bueno, no me quedé, a ver qué otra cosa encuentro, quizá hubiera cambiado, mi destino, la forma que yo hubiera, seguido, con mi carrera, pero, mi persistencia, y también eso, me quedó muy marcado, la importancia de la persistencia, en la carrera, porque, después, yo lo, yo les decía, a mis compañeros, de hecho, de ese grupo de seis, dos de ellos, siguieron haciendo teatro, otros dos, les perdí el rastro, pero uno de ellos, que se llamaba Francisco Vargas, me acabo de enterrar, que acaba de hacer, una película ganadora, en el festival de Canes, y, y, se llama Francisco Vargas, creo que la película, se llama El Violín, y, una película, de, de alta calidad, y, y podríamos decir, que fuimos compañeros, directos, ¿no? Entonces, este, eso es a lo que me refería, antes de entrar al aire, de las horas de vuelo, que uno tiene que tener, la experiencia, lo que te va dándola, si tú estás a los ocho años, con una cámara, Panavision, frente a ti, ¿no? con todo un crew, de treinta y seis, treinta y cinco personas, un director muy duro, y después estás abriendo, en Latinoamérica, en vivo, un programa de música, y, y tienes de compañero, un ganador de Canes, ¿no? Pues, lo vas haciendo, como que ese es el estándar, que tú quieres seguir, ¿no? Entonces, así, así fue como me metí, a la carrera, todo eso. Y, y hablando, bueno, ahorita mencionabas, lo de, lo de tu mamá, ¿no? De cómo, ella siempre te llevaba a los castings, ella, ella desde, desde que te vio esa como venita artística, ella dijo, bueno, vamos a impulsarte, este, siempre estuvo contigo, ¿no? Este, me imagino que, eh, durante tu época de novelas, y todo eso, era la más orgullosa, tal vez, ¿no? De, de verte en, en televisión también. Sí, mira, qué bueno que mencionas eso, porque yo pienso que, que los padres influyen mucho en, en cómo vas a tú a desarrollarte, ¿no? Pero en el caso de ella, no era una obligación, ella no estaba buscando, que, realizarse por medio mío, ella empezó a apoyarme, porque yo quería estar ahí, porque yo tenía la curiosidad, porque a mí me gustaba, ¿no? Ella, ¿por qué, qué te digo esto? Porque el nivel de ella, fue una de las mejores voces, que, que yo he reconocido, en, en, en su calibre, en su tonalidad, ahí estamos hablando, eh, al rango de Guadalupe Pineda, de Eugenia León, ese era el nivel de rango de mi mamá de, de voz, O sea, eh, su nombre artístico era Zuli Cristal, ahí también la puedes encontrar, y oír su, su música, este, pero no, ella, ella no, no era, un, una madre que, que me, te voy a obligar, te voy a llevar, ¿no? Sino, más bien me guiaba, por la, por las peticiones que yo le decía, o sea, por ejemplo, lo de entrar a Jugamos a Cantar, pues yo le dije, ¿no? Yo quiero entrar ahí, ese concurso, en cuanto lo vi en la televisión, yo dije, yo quiero participar ahí, y así es como ella, me empezó a apoyar, y a llevarme, Pero, los padres, como te digo, pueden impulsar mucho, y decir, hey, vamos a empujar a mi hijo, para que llegue a tal lugar, pero a la hora de que ya corre la cámara, y, y empieza el, el micrófono abierto, ya no, no puede hacer nada el padre, ¿no? Entonces, para bien o para mal, algunas veces, son demasiado, ocesivos, y están contigo, y te afectan, porque necesitas tu espacio, y en otros casos, pues, te pueden guiar, y proteger, ¿no? para entrar. En mi caso, pues, yo lo que necesitaba, era un adulto, ¿no? Y más ella, que me quería, me amaba, para, para ponerme en el lugar, y ya estando yo ahí, un, yo, yo me seguía, ¿no? Este, ella fue compositora, cantante, compositora, trabajó con, con mucha gente importante de la época, hacía sus giras artísticas, Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz, en fin, todas las, las cantantes, Angélica María, venía aquí a Los Ángeles, al Million Dollar, que era muy famoso en ese momento, un teatro muy famoso, histórico, y, y pues bueno, ella, te lo digo con conocimiento, a lo largo de los años, nunca, ni en las pláticas que yo tenía con ella, nunca lo hacía por, es que tú tienes que, que hacer esto por mí, no, jamás, jamás, de hecho me preguntaba, o sea, y me admiraba, ¿no? me, en algún momento que estaba yo arreglando unas cosas, de unas cajas que tengo ahí guardadas, me encontró un cassette con canciones de ella, ella componía, y me encuentro, un, unas frases que ella me anotó, que decía, te admiro, te admiro, te he admirado mucho, de tu carrera, todos tus logros, y, y eso, pues fue muy, muy sensible para mí, ¿no? Porque, pues ella era una gran artista, una gran compositora, y, y el hecho de que, nunca me lo dijo directamente, quizás, y me decía, ay, me gustó tal personaje, me gustó esto, que te viene tal novela, pero que yo me encontrara algo que ella había escrito, ¿no? Como, como para algún día que te des cuenta, pues si, me dejó en shock, ¿no? Este, pues sí, la influencia de mi madre, pues fue, increíble, ¿no? Crecí sin padre, a los cinco años perdí a mi padre, no sentí ningún vacío no tener mi padre, este, mi mamá fue el, mi papá y mi mamá a la vez, y así es como crecí, ¿no? No tenía hermanos, nunca sentí el, la, la cuestión de la, de la competencia, ni tampoco sufrí por no tener hermanos, después me empecé a encontrar muchos hermanos de carrera, que hasta la fecha, ¿no? Sigo en comunicación con ellos, y, y fueron los que, el equivalente de tener un hermano con el que yo pudiera hablar, etcétera, muchos compañeros cantantes, actores, y así es algo. Y ahorita, este, ¿en qué parte exactamente de Estados Unidos vives? ¿En, en Los Ángeles? ¿En qué parte? En Los Ángeles, en Los Ángeles, este, hay unos videos que justo acabo de subir, que son, un remix que están en YouTube, ahí si los buscas, son tres videos que hice cuando estaba en la, en la telenovela Mágica Juventud, son tres canciones, una que se llama Hierro, que es composición mía, Dame un beso, un compositor que se llama Javier Valdés, que lo conocí hace mucho tiempo de Texas, y, y Paz, solo Paz, que también es composición mía, eso, lo interesante de esas canciones, es, y te estoy explicando esto para que, contestar la pregunta, ¿por qué estoy en Los Ángeles? Los hice en Nueva York, y que también, Nueva York me impactó mucho, es un, es mi ciudad favorita, es una ciudad mágica, siempre me gustó, y, esos videos, tienen una relevancia, porque me fui, un mes, durante la, al terminar la novela, de una de las novelas, para empezar la otra, y hacer esos tres videos, que se los propuse al señor La Rosa, y los metió, en la telenovela, me gustaron mucho, como quedaron, y, uno de los videos, lo hice, en las Torres Gemelas, arriba, en la torre norte, de las Torres Gemelas, y, este, ahí está, ¿no? es, es una anécdota, y, entré a hacer ese video, porque, el director de seguridad, era un, un chico de, de Puerto Rico, que veía las novelas, su mamá, y él las veía de rebote, porque la mamá veía las novelas, y, en cuanto me acerqué, con el camarógrafo, y el equipo con el que iba, me dijo, esto es muy difícil, no te van a dar ningún permiso, pero, si vienes mañana, no, era creo que un domingo, que yo llegué, imagínate, y yo llegué con mi crew, y ahí va, pagué mi boleto, iba al elevador, y vieron la cámara, ¿dónde vas? No, pues quiero hacer un video, no, no puedes entrar aquí, estas son las Torres Gemelas, necesitas un permiso, y vino él, que era el jefe de seguridad, y me dijo, ven mañana, porque mañana es lunes, y no hay, hay poca gente, regresé, y cuando llegué, él me dio la autorización, y me dijo, procura hacerlo rápido, no te tardes mucho, y si te dicen algo, pues vas a tener que parar el video, y le dije, sí, no hay ningún problema, yo lo hago, y resultó que, pues, me convertí en el único latino, que conozco, ¿no? Él me había dicho, que había un grupo, creo que era Hot Chili Peppers, o algo así, que habían hecho algunas escenas ahí, pero que yo era el único latino, que se le había ocurrido hacer un video, de un videoclip, las canciones son muy, muy interesantes, y ahí, en esa canción, se llama Dame un beso, sale Susan Taunton, que es, que es la actual pareja de, ay, caray, ¿cómo se llama? De Coco Levi, entonces, ella sale en el video, en el otro video, sale Claudia Silva, estuvo conmigo, en Mágica Juventud, y en, en Muchachitas, también ella participó, en la obra de teatro, y también está en ese video, y el de Solo Paz, pues lo fui a hacer a Brooklyn, ahí con los chavitos, que jugaban basquetbol, una escena, que le traía muchas ganas, porque, una de mis películas favoritas, Staying Alive, con John Travolta, y hay una escena, que él va caminando, y se topa, con el hombro, con Sylvester Stallone, entonces siempre me gustó, esa escena de esa película, y dije, ay, si algún día hago un video, lo voy a hacer, y más que estaba en Brooklyn, que era por donde él caminaba, pues hice ese, ese movimiento, esa cámara, y esa está en ese video, en esa toma, que lo puedes encontrar, en YouTube, si buscas Raúl Alberto, mix de videos, entonces, Nueva York, hubiera sido mi primera ciudad, para si algún día, me tenía que mudar, como todos, pues el clima, me tocó cuando era invierno, también, cuando hice los videos, era un buen clima, pero después volví a ir, y me tocó el invierno, y dije, wow, esto sí está bastante complicado, no estás acostumbrado, a un frío así de extremo, que te cambia el sistema de vida, como te transportes, como te muevas, entonces, mi primera novela, se llamaba, El filo de la muerte, con Humberto Surita, y Gaby Rivero, y la hicimos en, en Los Ángeles, y una de las primeras escenas, fue, en Huntington Beach, entonces, se tenía el comparativo, en Huntington Beach, en California, o Nueva York, ¿no? Entonces, dije, no, pues, ¿dónde está Hollywood? Pues en Los Ángeles, el clima, el clima, el clima es básico, y la cuestión de la relación, pues, tú sabes que Los Ángeles es como una segunda casa de México, todo mundo habla español, y muy, muy inglés y español, pero Nueva York tenía, pues, Latinoamérica, Latinoamérica, europeos, ¿no? Entonces, pero, pues, terminé decidiendo por, por Los Ángeles, me casé en México, mi esposa, con Janine, Janine Costes, mi esposa de toda la vida, que amo, que me ha salvado de mil cosas, ¿no? Desde, desde enfermedades, que me ha salvado la vida, hasta lo tenemos como broma, la persona que le, que le debo, mi integridad, como, como ser humano, como pareja, ¿por qué de qué? La madre de mi hijo, de mi hijo, ¿de qué enfermedades te ha salvado? Cuéntame. Pues mira, eso lo decimos de broma, pero, me metí a estudiar una cosa, que se llama, practicar un deporte, que se llama Muay Thai, es muy bueno, para la velocidad, etcétera, porque, actuando, debes de tener siempre un, estar relacionado con un arte marcial, para los movimientos escénicos, te ayuda mucho. Entonces, por algún motivo, este maestro, que era de Tailandia, me ponía a hacer unos ejercicios, brincando en una, en una llanta, de autobús, para que tomes balance, ¿no? Imagínate un karate kit, pero, versión tailandesa, ¿no? Muy, muy duro, muy duro deporte, muy, muy dura disciplina, y, por X motivo, pues, tienes que estar descalzo, entonces, esa era una llanta, yo creo que ese es el origen, entonces, me vino como una especie de, de, de cortadura, o algo, en la planta del pie, o algo, cerca del, uno de los dedos del pie, y se empezó a infectar, entonces, pues, yo le, yo decía, no, la condenada llanta, estoy brincando, y tocando eso, ¿no? y el sudor de las demás gente, y yo qué sé, y total que empecé a ir al doctor, y no le daban, y no le dan, y se me empezó, como poner así, morado, y, y luego unas manchas, y empezó a crecer al tobillo, ya no podía caminar, y di, ¿qué es esto, no? Y pues, ahí vamos, ¿no? Emergencia, y, inyecciones, y, radiografías, me hacían radiografías, pues, no era nada del hueso, ¿no? Pero ahí hacían radiografías, y total que mi esposa, yo no sé, ella siempre ha tenido, mucho, capacidad para, para ver, que, que tiene síntomas, es muy estudiosa de eso, y comentó, ¿no? ¿no? Pues tienes tal cosa, ¿no? No me acuerdo el nombre, el término, y se lo dijo al doctor, y el doctor les la volteó a ver, dijo, ay, puede ser, y me dieron el tratamiento, sugerido, por lo que ella me dijo, ¿no? Entonces, de ahí quedó el, 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 la anécdota de, de salver la vida, ¿no? Porque, pues sí, eso iba creciendo, no sabemos hasta qué grado hubiera sido, ¿no? Quizá estoy un poco exagerado, pero, pero en ese momento, sí, imaginas, pierdes la movilidad, no podía caminar, no, terrible, terrible, ahí es cuando sientes y dices, guau, o sea, si pierdo la movilidad, no puedo caminar, y eso, pues ya, este, va a ser complicado esto, ¿no? Pero afortunadamente, por el comentario de ella, el doctor me dio ese buen tratamiento, y salí de eso en tos, me tardé, como dos, tres meses, la recuperación, y, y pues ahí terminó lo del Muay Thai, dije, hasta aquí termina esta disciplina, ¿no? Y, ¿cómo, cómo conociste a tu esposa, Janine, ¿cuántos años llevan de casados? Sí, yo creo que más de, de 25, si no me, me equivoco, más, quizá 27, este, me casé con ella, nos casamos, eh, en, en la Ciudad de México, ella era, este, trabajaba en continuidad, y asistente de dirección de cámaras, en dos de los proyectos, es normalmente, pues, donde tienes más tiempo, pasas más tiempo, ¿no? En el trabajo, en Televisa, y, y ella tenía un, una carrera fantástica, también, y, y, y pues ella, eh, fue egresada de la UIC, de la Universidad allá en México, y, y, pues ahí, en Televisa, ahí fue donde la, la conocí, me enamoré de ella, precisamente, también, por un comentario, ella estuvo tres meses de viaje en, en Europa, y, yo venía de hacer esos videos de Nueva York, y cuando me comenta que ella estuvo tres meses, ¿no? Y yo le dije, no, no lo puedo creer, ¿cómo pudiste estar tanto tiempo en Europa, si yo estuve un mes en Nueva York, y, y con tanta inversión, ¿no? Pero es una, una mujer muy, muy organizada, muy íntegra, y, y, y admiré mucho de eso, ¿no? El, su, su organización, su, su forma, además que es guapísima, es, es una mujer muy, muy, muy hermosa, ¿no? Este, y, y pues he estado feliz, desde que me casé con ella, y mi parte sentimental, mi parte como, como hombre, me llena plenamente, y, y ha sido una clave para yo poder seguir, porque me, me ha apoyado hasta el último momento de estar, hasta este día, ¿no? Sigue conmigo, y, y, pues siempre tenemos fe, ¿no? De que, he hecho cosas muy interesantes, eh, eh, yo sigo diciendo que no, no le he dado a la piñata, como yo quisiera, ¿no? Pero, como te insisto, estas son las horas de vuelo que tengo que pasar, para que me llegue ese personaje, y esa, o esa canción, ¿no? Que pueda componer, ¿no? Algo muy interesante, perdón, dice que me exciendo, pero tú me dijiste que querías oír varias, No, claro, sí, por supuesto, Algo muy interesante es, eh, hay que ubicarnos en las etapas que uno va viviendo artísticamente, ¿no? Si, por ejemplo, si en algún momento mi sueño fue cantar, ¿no? Y yo cantaba pop, ¿no? Y, y va pasando el tiempo, y vas madurando, pues no vas a seguir cantando pop, ¿no? Igual pasas a un, a una balada, ¿no? O, si no, tu expresión se convierte en, en componer, en algunos casos, en la actuación, pues puedes seguir actuando, ¿no? Hasta la edad que sea, y no importa, ¿no? Pero también puedes hacer personajes que no podías hacer cuando estabas bien chavo, porque no tenías peso escénico, ¿no? porque no tenías hasta peso corporal, ¿no? Porque quieres hacer un personaje de esos, como de película de, de, de los sopranos, ¿no? Pues necesitas estar así, ¿no? Con ese, ese peso físico también, ¿no? Entonces, todo eso yo lo voy a ir tomando como ventaja en la carrera, y por eso, yo no he llegado al punto en el que diga, ya, ya me quiero retirar, ¿no? Han pasado cosas circunstanciales que sí, eh, te hacen como decir, ay, caray, ¿por qué me toca esta etapa, no? O esta, como tú me decías cuando estuviste aquí en Estados Unidos, que tú sabes lo, lo difícil, lo duro que es estar aquí, pero, te mantiene la idea de que, ¿cuál es mi capacidad? ¿Qué puedo seguir dando, ¿no? Y qué puedo seguir, y estar siempre al día, fíjate que últimamente he hecho muchos proyectos en el mundo de los youtubers y en el mundo del internet, porque es una dinámica, no he entrado a los tiktoks, ni al instagram, eso es otra cosa, pero, pero sí mucho con los influencers y esta gente, que manejan una dinámica, y es una improvisación actoralmente, aunque ellos no son actores, ¿no? Son chavos que empiezan a hacer sus ideas, pero ya están incorporando actores, ¿no? Y yo le apuesto que en algún momento los grandes estudios van a empezar a absorber a todos estos creadores de contenidos online, y los van a meter como una división, acuérdate de mis palabras, ¿no? Yo pienso que Netflix lo va a hacer, Paramount lo va a hacer, Universal lo va a hacer, y van a tener sus divisiones, y en lugar de que anden en la calle o tirándose de un puente, de un árbol o de un avión, los van a poner en los estudios, con la disposición de todo lo que tienen los estudios y los backlogs, ¿no? Para que puedan crear esos conceptos, ¿no? Con ese ritmo, pero, entonces te comento eso porque, de lo más importante que he hecho últimamente, he estado en Mandalorian con Pedro Pascal, en dos tipos de cuestiones, actuando frente a la cámara y haciendo stand-in, stand-in para, ahí se me fue el nombre del actor, pero bueno, ahorita vendrá, pero, el hacer esto del YouTube y del Internet y eso, te da esa velocidad, que también requiere ahora las producciones que están como Mandalorian, ¿no? Que son secuencias rápidas, mucho green screen, ¿no? Te dicen, hey, aquí atrás va a estar, va a pasar atrás de ti un dinosaurio ahorita, un monstruo caminando, o un tipo de dos metros, y no está, no está, son puntos y marcas que ponen en el green screen, y después en postproducción los integran, pero tú tienes que tener la habilidad de, de actuar en ese espacio, imaginándote lo que te está diciendo el director, y en el punto que está diciendo, en esa escena que hice con Pedro Pascal, cuando entra Mandalorian a la, fue en la, en la temporada que acaba de pasar, está ahí en, en online, está en las plataformas, él entra y, y entra con Liru y Yoda, ¿no? Entonces Liru y Yoda son unos, 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 unos puppeteers que se llaman, que son los que lo manejan, ¿no? Y, y pues no está ahí, ¿no? Están nada más las marcas, y pues, que te van poniendo las señales, donde está ahí, tú tienes que voltear a verlo, y dice el director, volteen a ver cuando él entra, ¿no? Y pues, ¿cuál? Pues no, no, está vacío, ese green screen ahí, entonces la mirada y todo, tú tienes que usar tu banco de memoria, y decir, hey, ¿no? Tienen que ver a este personaje, pues lo tengo que ver, ¿no? Y creértelo, ¿no? La definición de las cámaras ahora. Entonces, este, sí, Mandalorian es de las producciones, que más me ha dejado satisfacción, son 180 millones de dólares de, de, de budget, que comparado con cualquier telenovela que haya hecho en México, pues es el, el presupuesto más alto, ¿no? Y, y también, volviendo a lo de las horas de vuelo, de experiencia, Alonso, el estar en una producción con tal cantidad de budget, te hace, también, conocer al equipo más capaz, porque contratan los mejores, entonces, estás con el mejor iluminador, el mejor, eh, set director, estás con el mejor assistant director, el mejor production assistant, estás con, con los mejores, entonces, si en ese ambiente te puedes empezar a mover y, eh, pues no es por casualidad, ni, ni, ni tienen a alguien, ah, es buena persona, o me cae bien, o ha hecho esto en México, ¿no? En ese momento estás ahí porque haces el personaje. Y yo estaba con uno de los personajes de los, Jedi, de estos, de los pilotos de color naranja, ¿no? Que, también como mexicano, pues te da un poquito de, en su consciente de risa, porque yo estaba imaginándome a Cantinflas, ¿no? En la película donde era el barrendero. El barrendero, sí. Porque, pues, de naranja, ¿no? Y él usaba, de hecho, un uniforme así, ¿no? Un overol, pero, pues, eh, digo, eso en cuanto al color, ¿no? Es cosa del subconsciente. Y otra cosa muy interesante, me pone una escena a, a estar en una mesa de billar, y volteas, y está aquí una, una chava que es como tipo jirafa, ¿no? Con la nariz así de, de oso hormiguero, ¿no? Y ahí haciendo ruidos, o sea, pues, mágico, ¿no? Mágico, este, y, pues, eso es lo, lo, lo más impactante últimamente, es de los mejores, este, personajes, ¿no? Que he hecho ahí. Oye, oye, Raúl, y hablando un poco acerca de, de tu incursión en las novelas, después de que te graduaste, que fuiste, que, que por tu, como mencionaban, ¿no? Por tu persistencia, fuiste los seis, seis, cinco, seis que se graduaron, ¿qué vino después de ahí? ¿Cómo fue que entraste a, a tu primera producción en Televisa? Este, me mencionabas que era, al filo de la muerte, tu primera, tu primera novela, ¿no? Porque estaba viendo que también estuviste en otras, en el, con Vicente Fernández. Sí, exactamente, sí. Matrero, en el 89, más o menos, y luego, Exacto. Con Tirote por ocho, en el 90, y después, en el 91, ya estuviste con, en, con Humberto Zurita, y Gaby Rivero. Sí. Cuéntame, entonces, ¿cómo fue que, que, que te empezaron a dar esos trabajos, y, y, al filo de la muerte? Como te comenté, en la parte de la música, ¿no? Con Lolita Cortés, que después me la encontré en teatro, después estuvo en una gira de la Rocola Coca-Cola, yo abría los shows de, de, de este, de la Rocola Coca-Cola, con las bandas de ese momento, ¿no? Que estaban ahí los cantantes de ese momento, ¿no? Entonces, este, eh, toda esa relación de la gente que me iba topando en industria, es lo que te van dando el espacio, para que llegues al siguiente proyecto. En esas películas que te menciono, que tenía participaciones pequeñas, y todo iba conociendo gente, en una de ellas conocí, a Paco del Toro, que Paco del Toro era hermano de Guillermo del Toro, el director de ahora, de aquí, de Hollywood. Entonces, entrabas a un proyecto, conocías a alguien, y esa otra persona llegaba, y te decía, eh, puedo, este, puedo, este, comentarte de este proyecto que empieza, o este director, y así es como te ibas relacionando, El mundo de las novelas, yo llegué, también por mi persistencia, ¿no? Eh, pude conocer, estando en un estudio con Ricardo Rocha, yo estuve en el equipo de Ricardo Rocha, ellos estaban haciendo unos promocionales, para un programa de Jacobo Sabudovsky, que se llamaba Somos, y ellos, me refiero a, el encargado de ahí, era el hermano de Emilio La Rosa, ya falleció, Ramón La Rosa, y, y él me vio con Ricardo, y me dijo, oye, tú conoces a Emilio La Rosa, le dije, no, no lo conozco, entonces llegó, y me dijo, te lo voy a presentar, él hace en telenovelas, yo estaba en una cosa, Ricardo Rocha, hacía el programa para gente grande, en vivo, no querían programas de música, me lo presentan, y él me comenta, yo voy a empezar una telenovela, quiero hacer un casting, y ahí fue a hacer un casting, para esa telenovela, y pues cual, me encuentro que era el elenco, yo iba a ser el hijo de José Ángel García, el papá de, de Gael, de Gael, y me ofrecen el personaje, del hijo del doctor Lozano, ese fue el primer personaje que hice, entonces cuando leo el libreto, veo que la primera escena, es con Humberto Zurita, y leo también el libreto, y era en el hospital Ángeles del Pedregal, y yo iba a entrar manejando una combi, y yo no sabía manejar, las combis de la Volkswagen, esas camionetitas, eran estándar, yo no sabía manejar estándar, entonces yo ya tenía el libreto, y digo, ay caray, entonces quise practicar ahí, para llegar bien a la escena, pero dije, no, esto requieres dos, tres meses, y los libretos te los dan dos, tres días antes, entonces llegué a la escena, ahí en el estacionamiento, del hospital de cardiología, del sur, de la Ciudad de México, y pues dije, tengo que llegar a una marca, con este carro, yo voy a entrar manejando, voy vestido de doctor, pues mejor me acerco, con Humberto Zurita, le dije, señor, le quiero decir una cosa, ojalá no me vaya usted a aplastar, esta es mi primera escena, nunca he estado en una telenovela, y me tocó manejar, entonces pues Humberto, se rió, dijo, no, no te preocupes, yo te voy a ayudar, entonces, pues arranco en la condenada combi, esta se apaga, no sabía sacar el clutch, ni nada, se apaga, y no llego a la marca, corten, oye, no, no, no sueltes el clutch, ahí los técnicos ya, segunda toma, no llego a la marca, pum, se vuelve a apagar, se me jalonea, ¿no? Total que, pues llega Humberto, y dice, no, el muchacho me dijo, que él no sabe manejar, pónganle neutral, pónganle neutral, y empújenlo, entonces la pusieron neutral, son tres técnicos, en la defensa de atrás, y ellos son los que empujaron la camioneta, para que yo llegara exacto, ahí me bajara, y ya tuviera el diálogo con él, el diálogo, pues lo llevaba perfectamente estudiado, y no tuve ningún problema con él, al terminar llegó, y me dio un saludo así en el hombro, y me dijo, ya está, ya te salió, entonces, pues esa fue mi, mi primera experiencia en una telenovela, ya con un personaje, ¿no? Antes, antes de esta telenovela, también por mi, mi gusanito de andar metido, fui a Televisa San Ángel, y me metí, ahí al pasillo, donde estaban haciendo, el extraño retorno de Diana Salazar, con Lucía Méndez, entonces salió, el encargado que estaba ahí, de producción, que se llamaba Miguel Córcega, creo que se llamaba, Miguel Córcega, sí, creo que sí, y me dice, usted viene a actuar, ¿verdad? Y le dije, sí, yo vengo a actuar, yo vengo a actuar, ah, ok, vaya, que lo cambien, que lo cambien, llegaron, y me dieron un uniforme de esos de época, y me metí, ¿no? Ahí participé, en esa escena de Diana Salazar, cuando se cae el candil famoso aquel, de esa telenovela, y ahí entré, y ahí estuve metido, ¿no? Sin contrato, sin nada. Entonces, yo hacía mucho de ese tipo de cosas, o sea, buscaba las oportunidades, cómo meterme, y de ahí me conocí a alguien, y otro, y otro, y otro, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, a la hora de que prenden la cámara, pues, este, si no lo estás haciendo realmente, pues, no, no, este, pues, no importa quién te conozco, quién te haya ayudado, lo que sea, ¿no? Ayudado en el sentido de ponerte en, en la oportunidad, ¿no? Pero ya, ya al correr la escena, pues, dependes de ti. Y luego, bueno, ya después de, de, al filo de la muerte, vino esta novela que, que fue un boom, o sea, de, un fenómeno en todo México, en toda Latinoamérica, la novela de muchachitas, cuéntame, donde hacías el papel de Rulas, en, en la, en la cafetería, con Tiare, que eras, en ese momento era, en tu personaje era el amor también de, ahí, de Tiare Escanda, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia, y cómo fue que llegaste, al casting con, para hacer ese personaje en muchachitas? Sí, sí, este, si te, si analizas, mi, los proyectos en los que estuve, que no fueron tantos, eh, se acostumbra mucho, o se acostumbraba, no sé si acostumbrando, que, se forman equipos de trabajo, ¿no? Entonces yo, yo formaba el equipo de trabajo de Emilio La Rosa, como productor, eh, aunque, simultáneamente estaba, por ejemplo, Luis de Llano, que él hacía, novelas juveniles, y en algún momento me pidieron, para participar, alcanzar una estrella, las, más que él estaba en la música, y yo, a mí me gustaba la música, pero tú formas equipos de trabajo, ¿no? Eso, eso es bien sabido en la industria, no tiene nada de malo, aunque sí empiezas a trabajar con distintos directores, pero, pues siempre tienes como alguien de base, ¿no? Eso es lo que yo, lo que yo tuve, la ventaja de, de formar parte del equipo de Emilio La Rosa, y, que eso no necesariamente en automático, porque, hay varios proyectos que, eh, que Emilio La Rosa hizo, como dos mujeres y un camino, y no es, eh, muchachitas, la segunda parte que quisieron hacer, yo no participé en eso, tampoco es en automático, ¿no? Pero, muchachitas, pues sí, ahí tengo una anécdota muy interesante, que hice mi casting, el, el elenco, pues se reúnen, hacen un, como un panel con fotos de quienes van a estar propuestos para tal proyecto, y, a mí me pusieron, para el personaje que yo hice del Rulis, eh, del Malteado, junto con Rodrigo Vidal, estaba la foto de Rodrigo Vidal, y estaba mi foto, para ese personaje, y, y por cuestiones del destino, llegó un día Rodrigo, y habló con el productor, y le dijo, ¿sabe qué es, Juan La Rosa? Este, yo siempre he querido trabajar con Ernesto Alonso, entonces no voy a poder estar, en, en esta, en esta novela, y dijo, ah, no, no va usted a querer estar en la novela más exitosa de la historia juvenil en México, dijo, no, 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 es que, no es por usted, no es, es que esta es una oportunidad, un papel serio que yo estaba buscando, y le dijo, ok, váyase, ¿no? Entonces, este, pues quitaron la foto de él, y yo era el único, pues ya no, ya no, no había nadie más, ¿no? en el casting, fueron con Emilio Azcárraga, al final, o sea, es un proceso, las novelas lo enseñan con la, la gente de, de castings, de allá de Televisa, en ese momento se llamaba Marta Oliver, y más gente que, que es un proceso que lleva la novela, y la última autorización del presupuesto, lógicamente la autoriza el, el presidente de la compañía, en ese momento, ¿no? Emilio Azcárraga padre, y cuando llegaron a, a, a mi personaje, porque le tienen que poner una escena de cada, eh, preguntó que quién era yo, ¿no? Y le dijo, no, es un lanzamiento, ¿no? Y, y dijo, y ya, y lo aceptó, ¿no? y pues ahí empezó la mejor oportunidad que yo pude haber tenido en Televisa, porque pues Muchachitas fue, eh, lo más impactante que yo podía decir de Muchachitas, además del concepto juvenil y demás, y los actores que estuvieron, ¿no? Alejandro, este, Camacho, Alejandro Camacho, ¿no? Este, lo más impactante es que esa novela, fueron dos novelas en uno, porque se terminaron 200 capítulos, y fue tal el éxito, que la empresa autorizó 200 más a extender, que tú te imaginas para estar escribiendo eso para los escritores en ese momento, ¿no? Alejandro Polens, Verónica Suárez y el señor La Rosa que también escribía y ellos lo adaptaban, esto pues es, es una larga historia, ¿no? Al aire, y la gente lo aceptó y, y ahí fue que se incorporó las escenas de Acapulco, ¿no? Que fuimos, que por cierto Acapulco, pues yo siempre le tengo un aprecio, un respeto por, por todo lo que, lo que significó para mí en esa novela, pero sí, imagínate 400 capítulos, si hay capítulos de 160, 140, que terminas con los demás actores, como que no los quieres ver nunca, ¿no? Ya no hablas con nadie, ¿no? Y pues lógicamente tuvimos, pues todos éramos, la mayoría jóvenes, ¿no? Y pues sí, muchos, muchos desacuerdos, o muchas cuestiones que no nos gustaban de los, de las escenas, etcétera, pero, pues pudimos seguir desarrollando la historia, y, y yo tuve una gran gama para, para desarrollar mucho mi, mi, mi personaje, ¿no? La relación con Yolanda Aventura, que era, como, éramos novios también, con Tiare, también, ¿no? Con Elena, después ella con Diego Schwenning, ¿no? Este, que era Rodrigo, y, y pues la relación con todos, ¿no? Con Palazuelos, Roger, ahí teníamos, luego hicimos el, el grupito, era Ari Telche, Jägger, este, Héctor Soberón, Palazuelos, nos vendíamos todos para todo, lados, que éramos los chavos, ¿no? Entonces, este, pues tuve una gran gama ahí de, de, actoral y de desarrollar, desde drama, este, nobleza del personaje, hasta, enojo, ¿no? Porque cuando Diego, Rodrigo se queda con, con Elena, pues yo me da mucha rabia, y sufro, y, y pues sí, pero imagínate, tuvimos 400 capítulos para, para ir a hacer crecer ese, ese personaje. Y hablando un poco acerca de, de, de eso, digo, y sucedieron muchas cosas, ¿no? Como, este, bueno, también lo de, José, José Flores, ¿no? Que también murió después, este, a ti, ¿tú cómo te enteraste de esa noticia? En ese tiempo, bueno, ya. Sí, mira, ya estaba yo aquí en Los Ángeles, y lógicamente, eh, algunos, compañeros, o algo, te, te llaman así, ¿no? Actores, somos compañeros, pero llega un momento que convives, como, por ejemplo, en el caso de muchachitas, que usamos tanto tiempo, que, yo más bien, a, a las actrices de muchachitas, las veía más como, como hermanas, y, y, a eso me refería, que son los hermanos que vas encontrando en la carrera, y a los actores también, ¿no? Se oye como que, ay, sí, hermano, ¿no? Como muy, como de, saca el violín y dilo, pero realmente sí, sí, sí pasa eso, pasa también mucho en, en los deportistas, en los, sí, en los deportistas cuando están en un equipo jugando, pues te conviertes, el día a día conoces cómo es la persona, ¿no? Entonces, este, lo del Jägger, pues yo le aprendí mucho, él tenía, tenía un, un timing para la comedia, ¿no? Yo siempre he dicho que mis respetos a los comediantes es, tienes que tener una habilidad muy, más allá, para poder hacer reír a alguien, y más hacer reír a un actor, ¿no? Porque el actor, pues siempre estás analizando todo, y él tenía eso, tenía el tiempo. Después de la novela, hicimos una obra de teatro, musical, que duró esa, otro año más, o sea, fueron un año de novela, y otro año más en convivencia, ahí ya no estaba todo el elenco original, pero el Jägger sí, y, y ahí me enseñó muchas cosas, de, de lo que él había aprendido en los años de, del timing como comediante, cuando entrar escena, ¿no? Y ahí tengo hasta la fecha, algo que aprendí muy bien, que, cuando tú entras a escenario, ¿no? Que, que, vamos a ejemplificar algo, ¿no? Una escena que llegas y digas, este, pero, ¿quién me puede venir a ayudar en este momento? Ahí dejo un, un lapso, ¿no? Esa es televisión, pero imagínate, en teatro es, pero, ¿quién me puede venir a ayudar en este momento? Yo te vengo a ayudar en este momento, o sea, como que entras, le entras a la escena, y le entras al, al diálogo, pum, picadito, ¿no? Como él decía, Y tú viste como, como lo hago así, y, y sientes como, uh, te cambia el, el escenario, la toma, ¿no? Este, ¿por qué la diferencia en televisión y cine? Porque, pues estás trabajándole a la cámara, y ya en la edición es la que le van a dar el ritmo, pero en el teatro, pues tienes que estar arriba, ¿no? Entonces tú prácticamente estás con el pie ya en el escenario, antes de que termine el, el diálogo de la otra persona, para que entonces fluya eso, y tú ya como espectador ves esa dinámica, ¿no? Que es lo que te emociona. Eso él me lo enseñó mucho, por medio de la comedia. Y este, y hasta había un timing, había un timing, la gente que esté viendo esto, que sabe de, de actuación, hasta él me decía una frase, dice, cuando digan cinco, cuatro, tres, ¿no? Dos, tenías que decir en tu mente, eh, una frase así como una mini grosería, ¿no? Eh, sin decirla. Me acordé porque cuando estabas fuera del aire, me, me habías comentado algo, ya te regresé al principio. Uy. Pero este, lo dices, lo dices en tu mente, y es exacto, o sea, dices ese tiempo, y cuando entras al aire, se ve la escena, eh, si te das cuenta en televisión, cuando regresas de un comercial, es esa pequeña franjita de, de color negro que entra antes de que caigas la escena, ¿no? Y ya llegas y dices, este, María Antonieta, no te quería dejar, ¿no? Pero sales de eso, María Antonieta, ¿no? Es, es porque dijiste esa frase en tu, en tu mente, y te da el tiempo de ese, de esa disolvencia, ¿no? Y en el teatro, pues se usa mucho. Sí, esa fue la, la gran relación con, con el Jägger, que, que tuvo, este, la gentileza ahí de, de apoyarme, ¿no? Él le gustaba mucho lo que yo hacía. Me decía Manero, porque ese era el personaje que te digo de la película de John Travolta, Tony Manero, y como bailábamos, yo hacía siempre, bromeaba que yo era Tony Manero, y él me decía Manero, Manero. Y, pues fue fantástico ahí, imagínate Sergio Kleiner, en la obra de teatro, la dirigió Benjamín Khan, la puso en escena Benjamín Khan, que tú dices, ¿cómo es posible que estos directores de tanto prestigio y todo, puedan haber hecho una comedia popular, ¿no? Pero, pues, ellos como profesionales, pueden transformar algo popular y básico, en, en un, en una puesta en escena profesional y con arte, ¿no? Por eso yo nunca me iba con la trampa de que, ah, es que tiene que estar todos los grandes para que esto sea, eh, una obra de arte, ¿no? Puede ser lo más cotidiano, pero con la, con la seriedad que tú te acerques, lo vas creando de una forma que lo transformas en algo sencillo, a algo complejo, ¿no? Pasó mucho en muchachitas, perdón, Alonso, esto te va a interesar, esto rapidísimo, eh, pasó mucho en muchachitas que como teníamos tanto tiempo para crear, de repente un día llegaron, se pusieron de acuerdo las muchachitas, Emma, Laura, Cecilia y todo, y llegaron y le decían al director, ¿por qué no hacemos una escena que estemos en el baño haciendo pipí? ¿no? Entonces, pues se quedaban los directores, pero es que estas niñas, ¿cómo quieren hacer eso? No, es que eso no se puede hacer en televisión, no, así como rojo amanecer, hay que hacer una, no, es que esto no es cine, estamos haciendo una telenovela familiar, sí, pero somos humanos, que se vea la escena donde hacemos pipí, o sea, ya era la búsqueda de todos, de hacer algo original, si tú quieres llamarlo, ¿no? Pero se veía algo que tiene de artístico el estar haciendo pipí, pero a nivel actoral es el reto, ¿no? De que, y cuando he visto películas, muchas películas posteriores ya empezaron a hacer eso, ¿no? De ver a los personajes yendo al baño, y, o sea, en ese momento la parte creativa de todos empezó a salir para, para aportar, ¿no? Que tuviera una dinámica esa telenovela, y siento que sí lo tuvo, ¿no? Sí, sí lo tuvo en, este, a mí me preocupaba que ese personaje no me fuera a quedar, porque pasa mucho en los personajes, que te quedas con el personaje, y ya por el resto de tu vida te van a decir, ah, el malteado, el malteado, el malteado, ¿no? Yo creo que en volver a empezar lo pude quitar, y por eso salí con unas extensiones con pelo largo, aunque yo no me crezca, a mí me crece como Hugo Sánchez a los lados, no hacia atrás, pero en volver a empezar no, este, dije, no, no tengo que quitarme el rulis, y me convertí un chavo más de, de barrio, pero de, de la Peralvillo, ¿no? Y entonces andaba yo con unas botas, y, y, y me inspiré mucho también en, en Pedro Infante, ¿no? Que dije, quiero hacer una versión moderna de Pedro Infante, y salía yo con unas playeritas muy pegadas, me metí al gimnasio, bajé de peso para, tener unas playeritas, y yo decía, no, pues hasta hacía yo, no, o sea, empecé a jugar, para quitarme ese, ese rulis, ¿no? del, del, del chavo romántico, y todo, y, y pues sí lo conseguí ahí, porque mucha gente que me vio volver a empezar, muchos no sabían que era el mismo de, del rulis, porque era un poco otro personaje diferente, y, y, en, bueno, y retomando un poco lo de, lo de muchachitas, ¿qué opinas, o sea, de, de ver a, que salieron de ahí actores que, que así como tú también, eh, han demostrado tener mucho talento, bueno, como Kate El Castillo, este, como Teare Escanda, digo, Cecilia Tijerina, eh, que ella de alguna forma, bueno, se ha alejado un poco, sigue trabajando y todo eso, pero, a lo mejor no como Kate El Castillo, este, María no estuvo en, en, en la actuación, se casó, pero, ¿qué opinas de, de, de ellas específicamente, que te tocó trabajar mucho con, con ellas? Claro, pues, todas son, excelentes, eh, artistas, actrices, te digo, yo las veo como hermanas, ¿no? Yo, yo nunca las vi, a ninguna de ellas, yo me acuerdo que todo el mundo me decía, wow, estás con las muchachitas, qué guapas, ¿no? Que, eh, la juventud es algo también, pues, impactante, ¿no? Porque, son tus mejores años, etcétera, pero, yo más que eso las veía, te digo, como, como familia mía, ¿no? Como si fuera una hermana, una prima, ¿no? Esa sensación que, que, que sientes más bien de protegerla, ¿no? Hicimos varias giras con Kate, que veníamos aquí justo a, a Oakland, a giras de, de trabajo, de promoción, y, y yo me acuerdo que yo siempre era como el, como el que cuidaba, ¿no? A ver, por aquí, ¿no? No hagan esto, cuando cruzamos el, el aeropuerto Migration, ¿no? Yo era el que, no, no, serias, porque vamos a cruzar, ay, hombre, tú no te preocupes, estos cuates, y Kate bien relajada, y, y yo siempre, no, 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 es migración, tú tienes seriecita, o sea, ¿por qué? Porque teníamos ese sentido, este, pues sí, aunque, aunque lo dices, no, sigo en contacto con Kate, la he visto varias veces aquí, no, no he podido hablar tanto, no tengo su número directo, pero Cecilia sí, por ejemplo, Héctor Soberón también, este, y, pues bueno, en ese momento, pues la convivencia, si te puedo decir algo, pues era, este, pues fantástico, o sea, vives cosas únicas, ¿no? Sabes que, que es una oportunidad grande, y te vas dando cuenta en la, en la, en la gente, ¿no? En la respuesta a la gente, cómo te ven, cómo, este, tengo una anécdota en la obra de teatro, que yo tenía en, en ese momento un, un Atlantic de estos carritos deportivos, y, y le había puesto una alarma, que tenía una alarma como una sirena, entonces una vez que terminamos el, la obra de teatro, pues nos rodeaba la gente, así, con onda, grupo musical, ¿no? Así, al salir del estacionamiento, y yo no podía avanzar, ¿no? Entonces la gente así me pegaba, y me ponían autógrafos, me pegaban en el vidrio, y todo, y, y se me ocurre prender la sirena, ¿no? Pues sí, pues imagínate una sirena, como una ambulancia, pues la gente, lo oye, ¿no? Y así ya pude salir, y tengo tan grabado una señora, que estaba ahí, ¿no? Que quería un autógrafo, y dice, ya, 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 bájale, ni Kevin Costner, entonces, este, digo, son cosas que te van marcando, y todo, pues en ese momento, sí, ellos quisieran, pues te quedas, y el autógrafo hasta las, pues qué podría ser, ¿no? 120, 140 personas, que es un mundo de gente, ¿no? Para que quede salir en un carro, pero, pero también el comentario, yo de, esta persona, no, ya, ya, es muchachito, pero tampoco es que, entonces, pues son cosas que, que a uno lo van marcando, y, y te van a dar una experiencia, y, y, pues, ahí es donde puedes medir, ¿no? Que, que va tu carrera bien, cuando te hacen un comentario, alguien más, oye, qué buen persona, un, un comentario que me encantó mucho, en la primera novela, al filo de la muerte, fue Carlos Cámara, el actor de carácter, y todo, Carlos Cámara, que, que, yo, pues, estás metido ahí, en la novela, de capítulo a capítulo, y un día me para, y en uno de los pasillos de Televisa, y me dice, este, te quiero felicitar, y yo, pues, yo lo veo a él, yo sé quién es, ¿no? Sí, gracias, señor, ¿no? Por tu escena, y me la narra completa, la que hiciste, tal, tal, la supiste llevar, tal, entonces, dices, wow, ¿no? O sea, si estoy impactando algo, o sea, lo está viendo gente que, que lleva mucho más años que yo, y están viendo un, un avance, ¿no? Algo, algo legítimo, y, pues, eso es lo que, lo que te va dando el, el saborcito de la carrera, ¿no? Y regresando a tu, comentario, original, yo no tengo más que agradecimiento por todos los compañeros que estuvimos en, en esa, en todos los proyectos que he estado, pero muchachitas, pues, evidentemente, eh, pues, donde me los encuentre, donde los vea, para mí, marcaron, un, una parte importantísima de mi carrera artística. Y, y, y bueno, y después de ahí vino, Mágica Juventud, ¿no? Sí. que fue, un buen, una, continuando con esas novelas juveniles, este, ¿cómo, cómo fue esa experiencia también en Mágica Juventud? Sí, bueno, Mágica Juventud, pues, estaba Carmen Montejo, que te puedo decir, con Carmen Montejo ya había trabajado yo en un programa unitario, que, yo no sé por qué no lo repiten en Televisa, lo deberían de repetir, porque repiten papá soltero, la ponen, pero no ponen tres generaciones, que era Angélica María, Sasha y Carmen Montejo. Claro, sí, era. Entonces, era una súper historia, y ella, me parece que Angélica María era una traductora en inglés a español, y era una historia bien, bien, bien buena, con un nivel de actuación muy alto, ahí estuve en varios capítulos, con Carmen Montejo, y tengo una anécdota muy grabado de ella, muy linda la señora, excelente actriz, que me decía, en tres generaciones me lo dijo, me dijo, ya no le busques, esto es lo tuyo, no le estás buscando nada más, sigue haciendo esto, ¿no? Y pues de Mágica Juguentú me la volví a encontrar, y, este, ahí hice muy buena amistad con, con, Ramón Abascal, ¿no? Era hermano de Adriana Abascal, esposa de Emilio Escárraga, este, Héctor Soberón, que ahí realmente, bueno, hicimos una amistad que perdura hasta, hasta este día, y, y pues, Mágica Juguentú, pues tuvo, también una frescura, una, una dinámica, con Kei, también, eh, y, y un ritmo que esa, que esa novela tenía muy distinto a Muchachitas, ¿no? Aunque el Señor de la Rosa sí tenía un estilo, digamos, ¿no? De un tipo de presentar a los personajes, de una forma, como comedia, ligera, pero muy apegados a la gente, este, Mágica Juguentú tenía, el, la parte de la música, ¿no? Que ahí me ayudó mucho, porque ahí es donde pude utilizar esos videos que te dije, ¿no? Entonces, este, Sendel también, hice muy buena amistad con Sendel, Jorge Salinas, salía en esa novela también, este, que han tenido unas carreras, pues, que están vigentes y siguen, ¿no? En las telenovelas en México, Mauricio Islas, también en esa novela lo conocí, que también traté una carrera muy brillante, y creo que ahora están en Azteca o algo, me parece, que ahí sigue su carrera también, de actuación en telenovelas, este, Lorena Herrera, también creo que estuvo en esa novela, este, este, en fin, varios compañeros, buenas anécdotas de todos ellos. y, 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 y después de ahí, viene ya este papel que mencionabas de, este, volver a empezar, que se, que se, sí, el Mike, ¿verdad? El Mike, sí, el Mike, ahí, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, con Chayanne, ¿no? Y Yuri, imagínate, que, para mí esa novela fue importantísima, porque estaba yo en la parte musical, que era lo que más me encantaba, entonces con Yuri tuve una comunicación en cuanto a la música, ¿no? Ahí yo ya pude hablarle, decirle mis sueños que yo tenía, mis planes que yo tenía en la música, con Chayanne, tengo una anécdota que estábamos en el Estadio Azteca, grabando unas escenas en el estacionamiento del Estadio Azteca, y salió una conversación con él, y le dije, ay, es que yo tengo tantas ganas de irme a Los Ángeles, y grabar un, un disco de calidad allá, con algún buen productor, y, y siempre quería ir a Los Ángeles, pero aquí estoy, se me queda viendo, viendo, hace una pausa como de tres segundos, y me dice, ¿y qué haces aquí? ¿no? Entonces como muy Chayanne, y también se me quedó grabado, y dije, uy, tiene razón, no me está diciendo esto, y pues todos esos comentarios, y esas relaciones, ¿no? con cantantes de éxito, como Yuri, como él, ¿no? que estaba en la música muy metido, él estaba en Sony Music, y yo le, yo me aventaba más con Warner Music, y, y pues, ahí pude sacar un primer disco, que lo lancé, y me lo, me lo grabaron en Estados Unidos, Wea Latina, que es Warner, en Estados Unidos, y lo sacaron en México, y me empezó a entrar la onda de la música, dije, no, yo tengo que, que, que subir la, la, el nivel de, de producción, de, de esto, y ahí fue un gran, una gran catapulta para, para venir aquí, porque dije, este, pues, quiero ir allá, y todo, y terminé haciendo, una producción independiente, aquí, con Rafa Sardina, que es, uno de los mejores, productores, ingenieros, ganador de Grammys, y, aquí vine, y ahí empezó otra historia, con la música, lo que pude hacer, con los mejores estudios, que pude hacer, masterizado en, Capitol Records, este, grabé en Ocean Way, este, en fin, de los estudios más importantes, de Los Ángeles, pude hacer mi, mi disco independiente, eh, como esas cuestiones, de timing y todo, tengo, enlatado a esas canciones, no, no, le interesó a ninguna compañía, para sacarlo, eh, comercialmente, pero lo tengo guardado, son unas canciones, doce canciones, saqué una versión, yo independiente, de uno de los discos, y este, y pues tengo guardadas, esas otras canciones, y ahí, por medio de eso, entré a BMI, como compositor, que soy miembro, actualmente, de BMI, quince años, en la academia de los Grammys, llevo también, como miembro, y este, y pues sigo buscando la canción, que pueda, aventarla, y que funcione, en algún momento, como compositor, o, o como esto que te digo, del, que van cambiando los, los ritmos, y las cuestiones, no le he entrado al reggaetón, eso si no, he estado muy cercano, de la salsa, lo he pensado muy bien, ahora que estuvo, en México, Rubén Blades, me parece que su carrera de él, aunque es más salsero, su carrera, no su ideología, su carrera, pero, este, él ha estado en Hollywood, como actor, y como cantante de salsa, la salsa, ¿por qué? porque toda la, la estructura musical, que lleva, entonces, he estado ahí, de repente, voy a grabar una canción de salsa, y luego lo dejo, cuando llega la inspiración ahí, pero, pero sí, este, acabo de grabar una canción de, de uno de los hermanos Castro, antes de que falleciera, y, y la tengo también enlatada, entonces ahí, sigo explorando en la parte de la música, en qué momento voy a, aventarlo ahí, son muchos factores, a veces, ni, ni lo ves cronológicamente, de repente te das cuenta, y dices, ah caray, este, el teclado se oye, ya muy, hace como de cuatro años, y lo tienes que actualizar, ¿no? Pero, pero ahí sigo en esa búsqueda, también de la, de la música. Oye, y retomando lo de, lo de, también lo de volver a empezar, este, yo me acuerdo que, Fernando Changuerotti, decía que, eran, a veces las grabaciones, eran muy pesadas, y que, eran un poco, como, destrampados, en ese tiempo, este, y que, medio, de una vez, creo que se fueron a grabar a la, a la, a, era, a donde era Garibaldi, creo, y se pusieron a tocar mucho, y luego después les dijeron, vengase a la villa, y se fueron todos así, también, a ti te tocó esa, es, anécdotas así, o sea, también eras medio, ahorita te vemos muy tranquilo, pero, en tu época de, más chavo, con todo, te tocaron también, así momentos medio, de excesos, o de, mira, yo, yo no, nunca tuve, para serte sincero, Alonso, yo no tuve ningún exceso así, de, ni estar metido, en, en, en demasiada fiesta, y esto, era fiestero, sí, me encantaba, estar con todos, convivir con todos, pero, este, pero no, no, siempre, siempre fui muy, muy, muy tranquilo, muy concentrado, en lo, en lo que iba, entonces, sí tenía muy, muy clara, y dividía muy bien, la parte de la actuación, la música, y, y, y lo que yo hacía a nivel personal, ¿no? Pero para mí la fiesta era estar ahí, o sea, para mí la, la fiesta, el relajo era, era estar ahí en, en las escenas, el preocuparme de que instalaran las cámaras, que la planta funcionara, que las luces, eso era lo que a mí me divertía más, ¿no? pero sí, no niego que, pues, en, en, en esa telenovela, pues sí, era, era una fiesta constante, ¿no? En todos lados, y, y pues tú estás ahí, estás conviviendo, pero no, no, a mí no me tocó esa de Garibaldi, que dice, si me enteré de esa, lógicamente, sí, pero, pero no, lo, lo que sí nos pasaba, una anécdota que me vino ahorita a la mente, estaba en una escena con Changuerotti, en una de las combis, porque se usaban unos peceros que habían, y, y pues a veces, en el sistema aquí en, en, en Hollywood, pues hay un, un catering de comida, llegas, el llamado es antes, maquillaje, te cambias y vas a desayunar, allá no, pues ahí, ahí llegas y, te maquillan en Televisa San Ángel, te suben al transporte y llegas a la locación, ¿no? Lo que hay es tú agarrado de tu camerino, si era un yogur, un, pero no hay comida, huevo revuelto y eso, y entonces, imagínate, pues estamos ahí en una combi, en un pecero, en una parada de pecero, y había un puestito ahí de, de garnachas, ¿no? de, de, de quesadillas, ahí con grasa, entonces ahí está el Changuerotti, a ver, dos, dos sopes, ¿no? este, ¿quieres más salsa? Entonces, o sea, y, y no era que, ah, yo soy Changuerotti, y tú el Mike, no, en ese momento, pues no hemos desayunado, y ahí, en la combi, comiendo los dos, ¿no? O sea, de verdad que si alguien nos viera en ese momento, diría, ay, qué, qué buena onda, no, no, pues lo tienes que hacer, porque no habías desayunado, ¿no? Que tampoco vas a estar, ay, me pueden traer este, huevo revuelto con tocino, por favor, y mi jugo de naranja, pues no, ahí está el puestecito, eso es lo que vas a entrarle, y ese es tu desayuno, en ese momento. Entonces, este, pues, escenas muy divertidas, ¿no? Que quizá la gente ni se enteraría, ni, y dirían, igual estas personas ya desayunaron en una mesa, ¿no? Ahí con su servilleta, y todo, ¿no? Ahí estábamos en la combi comiéndole, ¿no? Porque, pues tenemos que grabar ahí, cuatro, cinco horas más, ¿no? Oye, Raúl, y hablando, digo, siempre, este, como en todos lados, no nada más en el medio artístico, pero en todos lados, también a veces hay, hay este, pues, tentaciones, ¿no? Malas influencias, y todo eso. En tu caso, ¿cómo le hacías para no caer en, si te llegaban a ofrecer cosas, drogas, alcohol? Sí. Este, no sé, a veces había sexo, y todo eso, pero ¿cómo le hacías para caer en todas esas tentaciones? Sí. sí. Imagino que te las llegaron a ofrecer también. Sí, no, no es realmente que alguien te lo ofrezca o no, yo creo que son decisiones de cada quien, ¿no? Cómo, cómo te sientas de, anímicamente, estresado, ¿no? o simplemente lo pruebas una vez y dices, me gusta esto, ¿no? En mi caso, no, yo no, yo lo que podría recomendarle ahí a un actor que nos esté viendo, o alguna persona del público que no crean que esto es una, una carrera tenebrosa, ni que todos estamos metidos en cosas, no, pues, hay, hay gente de todo, normal, como en cualquier profesión, y a mí no, no, no me llegó a nadie a ofrecer, o hoy tienes, o lo que sí te vas dando cuenta, pues, en las reuniones, en las fiestas, pues, va a haber grupos, ¿no? Va a haber un grupo que le gusta más tomarse su whisky, otro grupo le guste fumar su cigarro, etcétera, ¿no? Pero eso nunca influyó en mi parte artística, ni mi parte personal, y este, yo creo que lo que más nos puede afectar como artistas, como actores, como cantantes, es este, los lapsos que hay dentro de un proyecto a otro, eso te afecta, ¿no? Aquí en Los Ángeles estuvo la huelga siete meses, y realmente, pues, súper estresante, eso sí, ¿no? Aunque puedas tener ingresos de, como comentábamos, fuera del aire, ¿no? En otro tipo de actividades empresariales, ¿no? Negocios, etcétera, pero, pero cómo puedes compensarlo, ay, no puedo actuar porque está cerrada la industria, ¿no? Igual en México pasaba, pues, terminas un proyecto, y pues, por eso muchos actores hacen obras de teatro, y luego van a sus giras de música, ¿por qué? Porque quieres estar en ese contacto. Pero no, yo no, no tuve ningún problema, ni tampoco algo que te pueda, decir, viaculano, que le encantaba, ¿no? Sabes, porque, pues, quizá, alguien más te lo comenta, o, de repente cambia la actitud de la persona, ¿no? Y la ves como tranquila, y luego la ves así como, más, con miradita, más, más, eh, vivo, atacándote, ¿no? Algo, eh, pero tampoco para decirle, oye, te metiste algo, tomaste algo, ¿qué hiciste, ¿no? Ya. Y, y en cuanto al alcohol y esto, pues, bueno, a mí me gusta tomar mi, mi vino, me gusta, como cualquier persona y todo, ¿no? Pero no una, una cuestión así que yo llegaba cayéndome, aún sé de eso, nunca me pasó. Este sí, cuando íbamos a cenas de playa, ¿no? En Cancún, este, en Acapulco y todo, pues se presta ahí un coco, que te llevan el coco ese, ahí le ponen vodka, pues te lo tomas, ¿no? Con el calor que hace y todo. Pero sí, yo no, no tuve problemas de, de ninguna adicción. Acaba de fallecer un actor, ahorita el de Friends, fíjate que, que triste, ¿no? Que, pero él, aunque no eran drogas ilegales, nada, era medicina, ¿no? Pero medicina, ¿para qué? Para la tristeza, para el, la depresión, o se pasa, como te digo, ¿no? Y, pues son, decisiones de cada quien. Si tienen un vacío, pues tienen que buscar algo médico, y lo médico después se convierte en una medicina, que no la pueden dejar, ¿no? Entonces, este, pero yo afortunadamente en ese aspecto no, no tuve nada, ahí es donde entra mi familia, ¿no? Mi esposa, eh, me han apoyado mucho para tener ese, balance yo, eh, personal en mi vida, como, como ser humano, y, y en la parte artística, ¿no? Pues mi carrera y mi motivación, ¿no? Lo que sí, no te voy a negar, Alonso, es que mucha gente me decía, te metiste algo, de repente, porque, igual le pasa a, a Diego, a Diego Schwenning, ¿no? Este, somos personas como, como que tenemos esa garra de que a veces, te ves tan arriba de la energía, pero, no tiene que ver que te haya desmetido nada, ¿no? Ni una pastilla, ni, ni has tomado nada, es, es simplemente la emoción de que nos encanta hacer lo que hacemos. Oye, y después de ahí, este, de volver a empezar, fue que decidiste irte a Estados Unidos, ¿qué fue lo que pasó después de, de, de esa novela? Sí, mira, tengo, eh, marcado, el actor Joaquín Cordero, eh, de haberlo visto, en un camerino, que no tenía listo su camerino, ¿no? Y, es algo muy simple, pero me marcó, y verlo a él, pues yo lo veía en las películas, etcétera, y, y ahí esperando paradito, ¿no? Con su, con su vestuario, ¿no? Y estaba ahí, su portatraje, ¿no? Y que no le resolvieran que su camerino estaba listo, ¿no? Aunque no trabajé con él, o sea, yo lo vi en un foro, yendo yo al mío, yo estaba esperando mi camerino, y él estaba, y, y no, no le podían resolver, creo que era el foro 8 y 9, que están pegados, y, y a mí llegan, ¡ay, Raúl, ¿cómo estás? ¡Ay, pásale! Y en menos de, volví a salir, y seguía parado ahí, ¿no? Entonces, eso sí dije, caray, esa es una estrella del cine en México, de la televisión, y todo, y es algo tan simple, que le dan un camerino, pueden llegar, y, yo pensaba en ese momento, que saquen a alguien, y lo metan a él, ¿no? Pero, no, ahí estaba esperando, como uno más, ahí me entró un chip, eh, que dije, wow, si esto le pasa a Joaquín Cordero, este, yo no quisiera, yo llegara, a ese nivel, de actuación, y que yo estaría en una situación así, que quizá la chica de la entrada, ni sepa quién soy yo, le estaba dando un trato, y él callado, Él ni siquiera diciendo, hey, yo merezco o algo, ¿no? Pero estaba esperando, pero, sí, se me han tardado, no sé, al menos yo lo vi ahí, como 40, a 50 minutos, que me parece exagerado, y entonces me empezó a entrar la cuestión, hey, tengo que hacer esto, ¿no? El efecto Chayanne, ¿no? De, ¿qué hago aquí? Tengo que ir allá, y así, tenga que empezar de ceros, lo que tenga que hacer, pero no quiero estar, en un cierto nivel actoral, preocupado, de que no me den un camerino, y no poder decir, ¿saben quién soy, ¿no? Soy Joaquín Cordero, como que hay cosas que no tienes que decir, ¿no? Ya, el respeto lo tendrías que tener, ahí por tu imagen, y no, pues no era así, entonces ahí, ahí empezó, ahí empezó la, el planeamiento y todo, se lo comenté a mi esposa, fue, poco después que nos casamos, como a los, seis meses más o menos, empecé, vamos, vamos, venimos de una casa que teníamos, cuando nos casamos, y llegamos acá, y con un poco de presupuesto, tenía yo la exclusividad, de Televisa, y, me vine a la aventura, y a terminar el disco, que quise hacer aquí, y ya me establecí, y, y pues decidí ya quedarme, ¿no? Y, este, sí. Y, y luego después de ahí, ¿qué vino? O sea, ¿cuál fue tú? Comenzaste a dejar, buscaste un manager, o este, para la música, para la música, sí, tuve unos, unos managers, primero, de una compañía que se llamaba Vital, en Avenue of the Stars, y ellos son los que empezaron, empecé con lo de la música, y como te digo, ahí sí, cronológicamente, pues es mucho tiempo, mucho tiempo invertido, y, y como te decía, ¿no? Este, te voy a, te voy a mandar un par de las canciones terminadas, para que las escuches, no, no es ninguna, este, presunción de nada, pero para que escuches todo el lapso de tiempo, lo que, lo que te lleva, te voy a mandar la del, la de las Torres Gemelas, que es la primera música que hice, y luego la otra, para que escuches la diferencia, y pues lleva tiempo, ¿no? Como te digo, este, hacer cosas de realmente de calidad, y todo, y, y es, lo mismo pasa con la gente que, que hace música de jazz, ¿no? Que quizá no están en la radio, ¿no? Pero la oyes y dices, wow, esto es un nivel de, alto musicalmente, entonces, este, eso, eso fue lo, lo que ha pasado en este Inter, y lo demás, he hecho un montón de, de personajes, te digo, sin darle a la piñata, como lo conocemos, pero he hecho unas participaciones muy buenas, un personaje últimamente que he hecho es de, de policía, de policía de Los Ángeles, del APD, y, y ese personaje me encanta, porque es, es, es muy duro, ¿no? He llegado en ocasiones que me han dicho, este, oye, tú eras policía antes, ¿no? Porque tú estás en el personaje, y eso, y, y ahí sigo, ¿no? Sigo, este, he estado en varios sets con, con, este, participaciones pequeñas, 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 y, y, y Danny Trejo, era el, el actor que le hice el stand-in en Mandalorian, Danny Trejo, sí, sí, entonces, te digo, ya, ya estoy metido en ese círculo de Hollywood, hice una, 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 este, una película, acabo de terminar una, que va a salir, que se llama Dreamy, como productor, asociado, este, y ahí ando en el círculo americano, a veces es, es padre, porque si de repente todo es, tú que has estado aquí, empiezas a meterte al círculo, in Indie, que se llama Independiente, y, y todo, estás hablando en inglés, y de repente volteo, y digo, ah, caray, ¿no? Está el African American, dos americanos, este, alemán, ¿no? Y volteas, y, uy, no hay nadie de México, soy yo, nada más, ¿no? Y, y ahí es donde dices, wow, pues ahí voy, ahí voy metido, ¿no? ¿Y el inglés, el inglés ya lo dominabas, o, o te lo aprendiste ahí, o cómo fue? No, en la escuela, en la escuela, y algo que sí me pasa es que, soy mucho mejor en, en conversación, que en gramática, entonces, algunas cosas las, hago mis, mis sentences, ¿no? Yo las armo, y quizá, gramaticalmente no sean, ¿no? Pero, me hago entender, mi pronunciación es, I speak very normal English, I don't have any issues how to communicate myself, so, I'm, I'm very well talking in English, and, my accent, I do have some accent as, a little of, a latino accent, but I still can, can, you know, go my way through, and I'm not scared to talk with anybody that I need to talk in English, or, any producer, any director, I can just be myself, pensé, hey, yo puedo, meterme aquí, al personaje, y te puedo hablar, y todo, ¿no? Y, pero te digo, eso no lo hago, ya ni pensando, ay, hablen inglés o en español, no, yo estoy en el círculo ahí, y empiezas a hablar, y ya, ¿no? y te comunicas, y algo que está pasando muy interesante, que lo quiero decir aquí al aire, ya, ya me extendí, mira, ya nos extendimos un montón, muchísimas gracias por, por tu, este tiempo realmente, gracias a ti, que es interesante todo lo que me estás platicando, no, 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 te va a quedar un, un documental aquí, pero, pero yo te agradezco, porque cuando realmente tenemos tiempo de desarrollar, para que la gente no se quede con ideas, ¿no? Este, quiero mencionar a Salma Hayek, Salma Hayek es clave, porque Salma Hayek iba a ser una muchachita, y no fue, no fue, no fue muchachita, ella, tenían planes para ella, en ese momento, Víctor Hugo Farrell, y ella entró, creo que a Teresa, su primera telenovela, y no hizo muchachitas, pero, ¿por qué te la menciono? Porque, pues es, es una clave aquí en Hollywood, y, y el esposo de ella, su marido, acaban de comprar la agencia, más importante de representaciones, artísticas, aquí en, en Los Ángeles, que es CIA, es, que es la agencia, la que tiene a todos, a Leonardo DiCaprio, a, a, a Tom Cruise, a, a Brad Pitt, a todos, y, y ese es su esposo, entonces, ella ha tenido la visión, de abrir una división, para latinos, para que, para que, empecemos a tener más presencia, en este país, ¿no? Lógicamente, siempre ha estado, Anthony Quinn, y Ricardo Montalbán, que yo siempre he admirado, y muchos otros más, pero, pero, esta iniciativa de, de, de ella, de Salma, de, ahora que con su esposo, ¿no? Y ella, no, no porque él sea su esposo, ella tiene un talento, inigualable, poder entrar a Hollywood, ¿no? Pues, es una gran oportunidad, que ella va a abrir, para, para artistas latinos, y, ya estamos aquí, aunque está aquí, gente muy exitosa, ¿no? Como Demian Bichir, que es, me lo he topado muchísimo aquí, ha hecho cosas muy importantes, nivel de actuación muy importante, pero, yo creo que Salma, está abriendo, la oportunidad ahora, para nuevas generaciones, que vengan, más latinos, y, y puedan entrar a un buen nivel, en Hollywood también. Oye, ¿y qué se siente estar, este, digo, porque yo fui a un, a un tour en, en la Warner Bros, a los estudios, y la verdad es que se siente muy padre, estar recorriendo, de que aquí se grabó, Frank, y, 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 si has ido allá, a, a los estudios de San Ángel de Televisa, ves que hay unas fotos, como 11 por 14, en blanco y negro, de cada quien, no ponen a todos, pero sí a los que han tenido telenovelas, yo, ahí me pusieron mi foto ahí, y, y me daba mucho orgullo, y, igual acá, lo mismo, ¿no? Estar en, en los estudios de Warner, primero sí, lo ves como un sueño, cuando empiezas a entrar, ¿no? Porque yo me, cada, cada set en el que he estado, yo me ponía a ver qué películas habían hecho ahí, películas desde, este, el Titanic, Star Trek, este, en Paramount, en los estudios donde, donde hacía escenas Elvis Presley, este, en fin, todos los, los grandes actores de, que ha tenido Hollywood, pues, cuando yo busco en qué stage estoy, veía, wow, en este stage está esta película, ¿no? Este, algunas clásicas y unas más modernas de mucho éxito, Spider-Man, este, en fin, eh, pues, es una emoción, al principio es un impacto, pero, yo me la paso siempre viendo al techo, a la, a la tramoya donde van las luces y todo, ¿no? Que ha ido evolucionando, cuando entré, eran las lámparas, esas, color naranja, bien ardientes, y ahora son las luces, este, blancas, ¿no? Las frías que les llaman, más chicas, más potentes, pero, no hacen tanto calor, que os he visto la evolución de las cámaras, ¿no? Cuando llegué todavía me tocaban las, las Panavision, y, y ahora ya está la Alexa, que es la cajita esta, ¿no? En 4K, este, pero, son lugares diseñados para, para la creación, O sea, no, no hay ruido, no hay, este, tú que has estado aquí, ya sabes que siempre se acostumbra aquí, que los viernes vienen con la sopladora, ¿no? O el jardinero, rrrr, entonces, entonces, imagínate, estás estudiando un libreto, rrrr, o el de la sopladora, y, y en cambio, te metes a un foro de esos, y es como un, como una iglesia, ¿no? Como un sonido ahí, todo diseñado, que no haya nada, para que entonces tú puedas crear cualquier cosa, y una cosa así muy interesante de estar en los sets aquí, que aprendí, es que en México, en las novelas, de repente, oías a la persona de audio, ¿no? Que lo digo un poco más fuerte, no se oye, entonces tienes que decir la escena como, oye, María Antonia, te estoy buscando, ¿no? Proyectar la voz, y aquí puedes llegar y decir, María Antonia, te estoy buscando, ¿no? Y, y te lo van a capturar, ¿no? Entonces, son los estilos, ¿no? Aquí el destino de, de grabación, de cine, pues los micrófonos que utilizan, los booms, ahí lo tienes metido, ¿no? Prácticamente, si el, el cuadro, mira aquí, por ejemplo, si este fuera mi boom, ¿no? Aquí, me meto el cuadro, ahí está, mira, ahí está, ¿no? Mira, mira, ahí estoy saliendo un poquitito, ahí, mira, mira el rango que tengo, ¿no? Ahí está el micro, ahí estaría el micro, y mira, ¿no? Y es, o sea, es casi un centímetro ahí salidito de la cámara, pues va a capturar todo, ¿no? En cambio en México, pues usan el boom largo, ¿no? Y estás a dos, tres metros de altura, ¿verdad? Más, más grande el micrófono. Ahora sí ya empiezan a usar más, este, la valieres, pero nosotros que teníamos escenas en la playa, allá en las novelas, era dificilísimo, porque el mar, el viento, entonces, y ahí usaban inalámbricos, todos traíamos inalámbricos, o las chavas con bikini, ¿dónde les escondes la caja del transmisor, ¿no? Entonces, este, y aún así, pues sale la calidad, ¿no? A nivel mundial de lo que se hace en México, pero sí, eso es muy característico aquí, a mí me ha pasado decir la gente de audio, que si me oyen, y dicen, y me dicen perfecto, y yo estoy, pero en un whisper, casi en un whisper, en un, eh, Alonso, ¿me estás escuchando? O sea, una cosa que dices, eh, a ver, repítelo más fuerte, ¿no? Lo oyen, ¿no? O sea, el sistema de audio es padrísimo, pues eso es básicamente. ¿Cuál es la escena que más te, recuerdas que te haya gustado, por ejemplo, de muchachitas, así que, que recuerdas así, que algún capítulo que, que te haya gustado más, por la forma en que se desarrolló? Sí, creo que por ahí de, no, todo está en YouTube, eh, es que es increíble, pues, en las plataformas, ahí está, yo creo que por ahí, si tienen oportunidad de ver una escena, que tengo con Elena, con Tearé, en Acapulco, cuando yo me entero, que ella ya anda con, con Diego, con Rodrigo, es como el capítulo 180, entre 180 y 190, por ahí, me acuerdo que estamos en un restaurancito, de mariscos, ahí en la, en la, en la costera, y es un medium shot, ¿no? que para, para actuación, pues la fortaleza, te la da normalmente el close up, ¿no? porque está nada más la cara, pero aquí era un medium shot, y ella en un medium shot, ella y yo, nada más, boom, viéndonos, una luz básica, el mar atrás, y ahí estamos, y ahí voy, y la enfrento, y le digo, ¿no? Para hacer esa escena, yo estuve más o menos como, una hora, teníamos un, un, un autobús, donde viajábamos todos con camitas, y ese estaba estacionado en la costera, yo me, me quedé encerrado ahí una hora, con mi libreto, repasando mi libreto, porque en Acapulco, no podíamos tener apuntador, por, por el audio, entonces tenemos que ir de memoria, eh, que no tiene, de, de fantástico, ¿no? Pues las películas hacen de memoria y todo, pero me refiero para televisión, y me quedé una hora, y dándole, dándole, salí directo del, del autobús, de esa hora yo, ahí encerrado, directo a la escena, yo les pedí que, que cuando fuera a la escena, yo nada más quería bajarme directo, y bajé con ese impulso, de estar metido en el personaje, leyendo, pum, eh, eso es un texto, no, no es así, de Shakespeare ni nada, pero si era una cuestión de que, yo, yo te he dado tanto, he creído tanto en ti, te he dado mi honestidad, te he dado todo mi amor, y, y me botas, como si yo no existiera, y me cambias, por Rodrigo, se lo dije eso, porque con una furia, que me salió, el, el, esa cosa de despecho, de, cuando tienes una persona que amas, y que no te corresponde, una furia de dentro de, de mi ser, que, que mi voz y todo, y se lo dije, eh, a, a el personaje, Elena, no a ti Areno, a Elena, y, quedó en una toma, cortamos, y se me acercó, me dijo, sabes qué, lo que acabas de hacer ahorita, me llevó como actriz, de verdad, que, entonces, pues, ya llevábamos ahí, imagínate, casi, tres cuartos de la novela, conviviendo, ¿no? Y nunca, pues, nos llevábamos y todo, pero nunca ningún comentario como actor, ¿no? Sino compañero y ya, y, pues, quiere decir que, que la preparación y todo, sí funciona, o sea, te preparas, y te concentras, y, quiero hacer esto, esto es lo que quiero proyectar, y, y te digo, no, no era un tono de grito, muchas veces piensan que, ay, está actuando bien, está gritando, está rompiendo cosas, ¿no? No, no es eso, ¿no? Es, es realmente que, como cuando tienes una bronca en la vida real, ¿no? Que realmente, y se te acerca la gente, y dice, ay, Dios mío, me asustó esta persona, ¿no? porque lo estás diciendo de tus entrañas, ¿no? No, no del, del tono de voz, ¿no? Y, y yo sabía que esa escena era bien importante, porque era, demostrar que ese muchacho, con esa nobleza, y que era trabajador, también tenía su valor, ¿no? Y era un, tenía sus sentimientos, y esta chava llega y dice, ya no te amo, ya no te quiero a ti, yo que quiero es a Rodrigo, quiero que te lo sepas, y ahí, y la enfrento ahí como si fuera, la persona que se acaba de llevar ahorita, me arrancó mi corazón y se lo llevó, entonces, déjame decirte lo que pienso, ¿no? Entonces, bien emocionante, es la que recuerdo. Oye, Raúl, ¿cuántos años tiene tu hijo? Diecisiete. Diecisiete, tienes un hijo nada más. Un hijo nada más, sí, y es, este, fantástico, porque ya va a entrar a la universidad, le gusta, le gusta el mundo artístico y todo, pero yo creo que va para una carrera, este, más convencional, digamos, no, no en las artes, pero uno puede cambiar, ¿no? El destino, cualquier momento, pero sí, no, él no me ha mostrado ningún interés, salvo lo que ha hecho en la escuela de obras de teatro, y esto, le gusta la música, tiene muy buena voz, pero, este, pero bueno, yo apoyándolo, ¿no? Porque, él tiene sus sueños, yo tuve los míos, yo tengo los míos, y yo no lo voy a obligar a que él, hey, tú eres la obligación que hagas esto, ¿no? Oye, Raúl, la mencionabas acerca de la, de la, cuando estuvo la huelga, ¿qué, qué, qué, cómo le hacías en ese tiempo, de qué, este, creo que estuviste también trabajando en otras cosas, ¿qué más has estado haciendo? Sí, sí, como te digo, me gusta mucho la cuestión empresarial, ¿no? Tengo, este, un par de compañías ahí, este, siempre me ha gustado la producción, produzco, para otro, otra gente, ¿no? Comerciales, etcétera, este, eh, pero me gusta mucho la parte empresarial, he unido a muchos empresarios de México, con los de aquí, este, invierto, he invertido en, en distinto, distinto tipo de negocios, para, para la parte empresarial, pero, como te digo, eso, eso lo hago por subsistencia, no es algo que, que me quita el sueño, como lo demás, ¿no? O sea, me puede, como decías tú, entrar a un set, estar más preocupado, qué se ha hecho en ese set, investigar, y conocer a, ahora que fueron los Golden Globes, que acaban de ser, pues me, me intriga mucho el, el que pensó Leonardo DiCaprio, de cuando vio a Taylor Swift, ¿no? O sea, eso, eso sí me, eso es lo mío, eso es lo que, quiero ver cómo iban vestidos, cómo comentaron, me gusta ver a Harrison Ford, con, con, las nuevas generaciones, de African Americans, que ganan un premio, y ellos ya no, y a Robert De Niro, en primera fila, pero no ganando, y ganando la, chavita, la, la nueva, eh, actriz del proyecto, The Bears, de, una China, o sea, eso, eso es, eso es lo que me ocupa a mi tiempo, el, 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 el ver la industria, el ver qué cámaras hay, lo demás, es, es trabajo que me genera, y ya, y, lo respeto, ¿no? como, por, 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 por tomarlo en serio, ¿no? Ahorita me acaban de ofrecer un negocio de Europa, para, 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 poner una distribuidora de café, ¿no? Y dices, bueno, yo no soy café, ahorita tomo té, no soy tomada ni café, tomo té, me gusta el té, pero, este, le entro, ¿no? Yo soy un entrepeneu en esos negocios, y con eso es lo que he podido soportar estas huelgas y todo, ¿no? Y este, algo que sí, lo quiero mandar por medio tuyo, ¿no? A la gente que, que vea este mini documental, que espero que sean muchos, y, y lo, lo padre de esto, ¿sabes qué es? Mira, lo, lo maravilloso de esto es que, eh, no, no muchas veces tengo la oportunidad de hablar tantas cosas en detalle, Nada más es lo superficial, y cuando no tienes ese tiempo, la gente no te llega a conocer bien, porque tienen una idea de que, cómo creen que eres, pero cuando ya les dices el porqué, es cuando la gente ya se conecta más contigo, y ese tiempo, yo no lo voy a olvidar que tú me lo has dado, pero, a lo que te iba a decir es que, lo mágico de esto es que, tú me estás dando una oportunidad, y, si yo le doy a la piñata esa que estoy buscando, que sigo con mis horas de vuelo, hasta que me toque ese, ese, ese proyecto, y, y cambian las cosas de un día para otro, de repente haces un proyecto, porque a mí ya me pasó, me pasó con muchachitas, me pasó con, cuando hice mi disco en Warner, ¿no? Antes era, cuando ya grabé el primer disco de Warner, uff, los Grammys, ven, bienvenido, y todo, cambia todo, entonces, en una de esas, esperamos que pase esto, pues sí, te voy a decir que tú eres la única persona, con la que he tomado el tiempo de hablar, a detalle, todo lo que ha sido mi carrera, ¿no? Que quizá no creo que ya después lo haga, ya, pues ya no, ¿por qué? Porque me queda este recuerdo, pues, va a formar parte artística mía, y voy a decir, lo que tuve que decir, se lo dije a él, a mi amigo, que me buscó, y se lo dije en ese momento, y a la demás persona le voy a decir fragmentos, nada más, pero tú, no sé si me explico, para ti, para tu público, que esto quede como un testimonio mío, pero exclusivo, porque realmente nadie, pues no me ha dado, un tiempo tan valioso, como el que me estás dando tú, y tu público que te ven, y, y no te creas, yo no soy así, de que, ah, todo mundo, sí, sí, pues es Navidad, y regalos, no, yo sí soy muy selectivo, con quien puedo tener esta, comunicación de mi vida, profesional, y, yo en cuanto, vi lo que habías hecho, y, ganador de Emmy, y, haber venido aquí, y, y ahora lo que me contestaste, cómo, cómo fue tu, tu paso aquí en Estados Unidos, tus éxitos en Atlanta, con tu equipo de gente, y lo que vas, lo que va a venir más, ¿no? Y, y estás en una plataforma, que es mundial además, que eso es fantástico, porque quizá haya, alguna persona interesada, en mi carrera, que no tenga tiempo quizá, de estar pegado a un monitor, y, sí, buscarnos, online o algo, y encontrarte, y encontrar esto que acabas de hacer, mi, mi agradecimiento. No, al contrario, la verdad es que yo te agradezco tu, tu tiempo, porque también sé que, que no eres tan, tampoco muy, muy afán de, de estar dando entrevistas, y yo te agradezco muchísimo, todo esto, José, que también, y de verdad valoro, porque dedicar, este, parte de tu día, a que me des una entrevista, es algo que no, que no, me hace, de verdad, y porque, la verdad, eras de, de esos personajes, que se quedan, yo me acuerdo que, que cuando te veían muchachitos, yo decía, entonces, para mí de verdad, esto representa también, como un, un sueño, una meta, ¿no? el poder, explicar contigo, y, y conocerte más a fondo, o sea, quién iba a pensar, que cuando estaba en la, secundaria, este, iba a platicar contigo, cuando no me perdía esa novela, de muchachitas, y. Qué maravilla, sí, qué maravilla, fíjate que, eso que dices, es bien valioso, porque, eso me lo contaba Diego, Diego Schoening, cuando estuvo en Timbiriche, ¿no? Lo mismo, lo mismo, ahora que se están reuniendo, y todo, yo he intentado un par de veces, reunirnos, le he dicho a Cecilia, muchas veces, en fin, a varias compañeras, que he dicho, ay, vamos a juntarnos, ¿no? Pero no con ese afán, de que, de, para vender boletos, y esto, sino realmente, porque sí, marcamos un, momento, pero no, ha sido muy complicado, no, no, no todo mundo tiene esa visión, yo creo que, debe haber por ahí alguien, hasta que piense, no, yo no quiero saber en mi vida, de ese proyecto, ¿no? Como que si hubiera sido un pecado, ¿no? Pero es como decir a alguien, que hubiera estado, en el crucero del amor, en esas series de los setentas, o en la isla de Gilligan, que eran una, que tenías tal convivencia, que fueron pocos capítulos, pero, quedaron ahí marcados, ¿no? entonces, este, no, no, esto es definitivo, pues, algo mágico, si fue una generación, y crecimos con una generación, de, de, de gente, que, que, en ese momento sentíamos las, las mismas cuestiones, ¿no? algo que sí voy a hacer quizá, es voy a hacer algún viaje a México, y voy a tratar de replicar las, algunas de las, las escenas, porque tengo fotos, de ir, por ejemplo, donde era la academia, donde estaba la, lo de las balteadas, este, algunas escenas de Acapulco, en la vecindad, donde yo vivía, o sea, voy a ir a tomar unas fotos, y poner pedacitos de la, de la novela, y, y en la actualidad, ¿no? Mira, este, aquí era donde yo estaba con Elena, tal, porque sí tengo ese, ese material, y sí me gustaría, y ahí quedarlo para un, para una cuestión personal, ahí que quede, ¿no? Artísticamente, porque algunos de esos edificios, existen todavía. Ok, pues Raúl, de verdad, nuevamente te agradezco muchísimo, tu tiempo. Gracias. Y este, y por último, algo más que quieras agregar, para la gente de Mundo Now, de Estados Unidos, de Atlanta, de todo. Sí, sí, este, pues lógicamente, que me van a ver ahí, en varios proyectos, no les exagero, no, no son, no han sido personajes estelares, mucho menos han sido participaciones, pero claves, ahí me van a estar viendo, en, hay una que me viene a la mente, que se llama Death to Me, este, con una ganadora de Oscar, este, con Denzel Washington, este, de verdad que he estado, picando piedra, muy duro aquí en Hollywood, muy concentrado, he tenido respuesta de directores, bien importantes, este, que, que ya, me ha empezado a ubicar, ¿no? Y solo, aquí, aquí si no es de que soy equipo de tal, tal, yo solito, ¿no? Y tampoco cuenta de que, yo hice esto, nada, aquí es el personaje que me toca, lo desarrollo, ese de policía, le tengo mucha fe, el APD, que es, de lo más clásico que hay aquí, de la, de la policía, he hecho algunas cuestiones de, de bombero, también me ha gustado hacer, de firefighter, de EMT, hice para una película hindú, cuando estuvo la, la cuestión esta de la pandemia, vinieron de la India, y ahí estuvimos grabando, durante la pandemia hice proyectos, ¿eh? Habían unos estándares bien altos en la industria, con máscara, con distancia, algunas veces ponían un vidrio en medio, para poder seguir, o sea, no, no se paró la industria al todo, al 100%, tenía las pruebas estas de COVID, en los estudios universal, una diaria, una diaria durante 3, 4 meses, imagínate, la nariz te quedaba de, tanto que te hacían el suave este, a ese grado, y, y sobrevivimos, ¿no? Pasamos la pandemia, pasamos la huelga, ¿no? Cosas buenas van a venir, están pasando cosas muy interesantes, en México, aquí en Estados Unidos, que impactan todo lo artístico, entonces, este, pues gracias por este tiempo, además de decirte, has estado en tal proyecto, en tal, tal, eso, hay que lo vaya descubriendo la gente, pero cuando me vean, me digan, ay, se parece, ¿será? Sí soy, sí soy, muy bien, ahí me van a ir descubriendo, pues un abrazo a tu público, Alonso, de mi agradecimiento, sincero, y gracias por buscarme, no sé cómo me encontraste, bueno, sé que por mis redes, pero, pero me refiero, gracias por, por esa sinceridad de acercarte, mandarme ese mensaje tan sincero, como me dijiste, me encantaría, y aquí me tienes a tus órdenes. Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias por, por todo, porque, porque te conocimos muchísimo más, y la verdad es que, seguiremos al pendiente de toda tu carrera, y pues nada, nuevamente, muchísimas gracias. Claro.